muy buenas a todos en el capítulo anterior os dejamos con la duda de si nuestras plantas sobrevivirían o no al frío invierno y como podéis ver casi un mes después de haberlas plantado algunas murieron y otras crecieron pero muy poco durante los meses de diciembre enero y febrero tampoco crecieron absolutamente nada así que nos tuvimos que esperar al sol de marzo para ver algún tipo de cambio en nuestras plantas yo me extrañé mucho porque lo que daba ya por una plantación perdida de repente empezó a crecer una barbaridad y estaba ya deseando empezar a recoger nuestras escarolas cuando de repente observé cosas que no me volaron ni un pelo y si amigos parece que con el querido sol de marzo también atraímos a unos amantes de la huerta poco deseados los conejos estaban comiendo absolutamente todas las hojas tiernas y en algunos sitios habían acabado directamente con toda la planta menos mal que todavía no les ha dado por meterse con las cebollas pero vamos lo que es el resto lo han catado absolutamente todo habrá que ir pensando en montar alguna estructura de defensa para protegernos de estos malditos conejos durante el año pasado ya nos hemos enfrentado a pulgones hormigas un oidio y ahora nos toca lidiar contra esto no me quiero ni imaginar lo que me puedo llegar a encontrar cuando vuelvo al huerto sea lo que sea estaremos nosotros ahí para enseñaros lo y que podéis aprender algo a la vez que os divertís poco más la semana que viene volvemos a visitar huertos así que nada un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!